Bienvenidos, hoy vamos a aprender a elaborar nuestros video presentaciones o video promociones de acuerdo al servicio o uso que quieras darle, utilizando la plataforma de cambio. Para ayudar la actividad que estamos desarrollando, te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción Talks. Bien, ¿en qué podemos utilizar estos video presentadores o video promociones? En este caso, como somos docentes, las áreas, los exámenes o las fechas importantes que necesitamos convenir con nuestros estudiantes, utilizando los diferentes medios. Para elaborar nuestros videos de promoción, de anuncios o avisos, primero vamos a acceder a nuestro navegador. En mi caso, es el Google Chrome. Hacemos clic en el navegador principal. Es importante que tengamos nuestra cuenta habilitada que se ha utilizado para registrarnos en la plataforma de Canva. Si no sabes cómo registrarte en la plataforma de Canva, yo en esta tarjeta te enseño a cómo registrarte y reconocer la plataforma de Canva. Bien, en el buscador simplemente vamos a escribir Canva, le damos a Enter y en la primera opción Canva.com o Canva simplemente le damos clic y enseguida nos va a llevar rápidamente a la plataforma de Canva, ya que nuestra cuenta de Gmail se ha utilizado para registrarnos en esta plataforma. Si desconoces esta plataforma de Canva, en la descripción de este video te voy a dejar un video para que puedas registrarte y puedas conocer lo que es esta plataforma de Canva. Bien, esta plataforma es la que vamos a utilizar para desarrollar nuestro video de presentación, promoción o publicación o anuncios. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la parte de abajo ya vamos a encontrar plantillas predeterminadas pues que se nos ofrecen. Simplemente aquí hay una flechita para trasladarnos y vamos a intentar encontrar lo que es la plantilla de video. Si no logras encontrarlo, pues aquí en el buscador simplemente vas a escribir video y rápidamente te va a ofrecer las muchas formas de video que podrías utilizar para hacer tu publicación o promoción o la actividad que tú veas por conveniente. Para hacer nuestro video de anuncios o nuestro video de presentaciones vamos a utilizar esta primera opción, video de 1920 x 1080 píxeles. Simplemente hacemos clic y nos va a dar las diferentes plantillas de video promocionales o video presentaciones que podríamos elaborar. Bien, hay plantillas que ya están hechos. Si tienes dominio en esto, pues podrías utilizar a elaborar desde tu propia perspectiva o si no, si no tienes dominio o conocimiento, pues tendrías que utilizar las plantillas que te ofrece por acá. Bien, ¿y qué tipo de plantillas vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí estamos en época de navidad. Podríamos utilizar estas plantillas para invitar a las evaluaciones o promocionar cursos o actividades que tengamos que o estamos ofreciendo. Bien, una vez encontrada mi plantilla, simplemente yo puedo seleccionar esta plantilla y me va a llevar al área de trabajo. Aquí todavía me va a ofrecer muchas más plantillas en la que si no me gusta esta plantilla, yo podría buscar acá, escoger y optar por esta plantilla. Y es importante saber que hay plantillas, por ejemplo, aquí si yo pongo el cursor, me dice plantilla gratis y aquí cuando pongo el cursor, pues me dice, pues no me sale esa palabra gratis. Quiere decir que consta de videos o imágenes premium o de pago. Pues ¿cómo se elimina eso? Simplemente cambiando o eliminando los videos y reemplazándolos por otros. Bien, pero vamos a, en esta primera vez, vamos a utilizar una plantilla en versión gratis. Por ejemplo, esta. Vamos a cambiar la plantilla que hemos seleccionado y aquí te va a mostrar la cantidad de plantillas que tiene esta video presentación. Esta vendría a ser la plantilla que hemos escogido y la que tiene la cantidad de plantillas que nos va a ayudar a elaborar nuestro video de presentación. Bien, simplemente seleccionamos y se ha cambiado ya. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bien, esta plantilla yo la voy a utilizar para invitar a estudiantes para rendir un examen en el área. Soy docente. Bien, ¿qué cosas vamos a encontrar en esta plataforma o área de trabajo? Primero, vamos a encontrar en estas funciones, vamos a encontrar plantillas, archivos para subir o subidos, fotografías que podríamos utilizar para cambiar o reemplazar, elementos, aumentar textos, música, ya que es para hacer una video presentación o video promoción, pues vamos a ponerle un poco de música, videos que podríamos encontrar utilizar, también podremos utilizar los videos que tenemos en nuestra máquina, también vamos a encontrar fondos. Bien, ¿qué más vamos a encontrar? Si selecciono aquí la plantilla, pues aquí me va a aparecer para cambiar el color de fondo, para hacer los cortes de tiempo, para recortar, girar o subir un video o un archivo o imagen que yo quiero que vaya en este mi trabajo. Aquí en la parte de abajo vamos a tener para aumentar cuántas presentaciones va a tener este mi video promocional. Bien, por ejemplo, si yo me voy acá a plantillas, esta sería mi primera encabezado, pues yo voy a hacer clic acá para agregar uno, pues yo podría poner la siguiente plantilla para acá y si quiero más, simplemente le agrego y le pongo la plantilla que le sigue y le va a dar los tiempos correspondientes. Bien, aquí en esta parte va a ir lo que es la música. Si vamos a la opción de funciones, aquí vamos a encontrar música, también hay de formato gratis y también lo que dice PRO. Con los que tienen de música libre y gratis, pues ya es suficiente. Bien, vamos a empezar entonces. Yo en esta vez simplemente voy a hacer clic acá en el texto. Cuando yo hago clic en los textos, me va a aparecer las funciones de textos. Aquí en esta primera parte es el para cambiar el tipo de letra, que también cuando no tienen esta coronita, pues son de uso gratis. Esta es versión PRO o PREMIUM, que hay que hacer unos pagos o pues la plataforma te invita a que utilices la versión PREMIUM para que accedas a todas las opciones, pero con la versión gratis ya es suficiente. Por ejemplo, aquí voy a poner el nombre de mi institución. Bien, aquí las letras se han comprimido. ¿Qué hago? Si yo selecciono esto, voy a hacer clic en el espacio afuera, hago clic acá, me va a aparecer esta opción y aquí hay un botón de desagrupar. Quiere decir que aquí hay elementos agrupados. Simplemente lo voy a desagrupar, hago clic en el espacio, las letras ya están individualizadas. Aquí te va a aparecer estas pelotitas y estas barras. Las pelotitas son para redimensionar el tamaño de la letra y lo que es las barras es para alinearlos pues en una sola línea el título que quisiera que vaya. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Pues voy a poner la insignia de mi institución. Simplemente me voy a otra pestaña en el navegador de Google, voy a buscar la insignia de mi institución, me voy a la sección de imágenes, pues encuentro la insignia, clic derecho, copiar y en espacio en blanco digo control v. Ya está. Igual me va a aparecer estas pelotitas y estas barras. Las pelotitas son para redimensionar y las barras son para hacer los acordes, pero no es buena idea hacerlo en chiquito los recortes. Primero hacemos los recortes, cosa muy sencilla, lo redimensionamos y lo podremos ubicar por acá o donde quisiéramos. Ya tengo el título de mi institución con la insignia, puedo cambiarle el tipo de letra, con la pelotita redimensionamos. Bien, ya está. Bien, aquí vamos a poner el nombre del área que es donde se va a dar la evaluación, hacemos clic, nada más vamos a escribir. Bien, aquí también vemos que si te das cuenta, la parte de arriba quiere decir que hay objetos y letras agrupadas, simplemente hacemos clic en desagrupar y ya está. Entonces las letras las podremos alinear. El objeto, en este caso, lo podemos redimensionar. Aquí en esta parte, pues igual si seleccionamos, vamos a ver que aparece este botón de desagrupar, simplemente lo desagrupamos y pues haremos el cambio de texto. Simplemente los estiramos, podemos coger y desplazarlos. Bueno, el fondo que tenía, pues también lo podemos hacer un poco más grande. Aquí en esta parte lo mismo, está agrupado la imagen y lo que es el texto, porque va a aparecer desagrupar, lo desagrupamos. También esto, pues hacemos clic en el espacio, seleccionamos, lo podemos trasladar, aumentamos esto. Como aparecen las barritas, ahí está. Bien, esta vendría a ser mi primera parte. Estamos invitando a una evaluación en el área de ciencia y tecnología. Es el área que yo, pues, dicto o trabajo. Bien, puedo hacer una previsualización. Claro que sí. Me voy acá, donde dice, es el play. Bien, ya se ve muy bien. Ahora vamos a ir a trabajar, pues, en la segunda plantilla. Aquí podremos decir, pues, que, por ejemplo, las fechas. Aquí esta letra, pues, no me gusta. Simplemente lo elimino. Pues, puedo eliminar también el logo. Pues, me voy ahora a la función textos y voy a agregar textos, en este caso como título. Y aquí voy a poner, esto lo puedo arrastrar haciendo cliques en el espacio en blanco. Pues, selecciono y arrastro. Hago doble clic o selecciono todo. Ya. Aquí pondría, por ejemplo, la fecha. Aumento otro texto. Aquí podremos redimensionar. Simplemente, cuando hago clic, hay las pelotitas y las barras. Aquí, si el color, pues, no me convence. Aquí tengo la opción, en esta opción, cambiar el color. Puede ser en un rojo. Y, si yo me voy, por ejemplo, acá, donde dice efectos. Aquí podría poner, en lo que es sombras. O, lo que es flotante. Podría poner más intensidad. Aquí, por ejemplo, tendremos lo que es la fecha. Hacemos clic. Pues, queremos cambiar. Nos vamos a efectos. Pues, podríamos ir a utilizar algunos de estos efectos que te gustaran. Por ejemplo, el de sombras. Y aquí, en la parte de abajo, todavía está utilizando el mismo color. Podría yo escoger el color negro. Y ya tendría bastante diferenciado. Y creo que ya está muy bien. Bien. Esto vendría a ser la segunda parte. Ahora, tengo que poner el lugar y la hora. Esto podría utilizar. Si no me gusta, aquí podría seguir yendo el título. Este título. Simplemente esto puede ser. Control-C. Y me puede ir para acá. En espacio en blanco. Control-V. Y se traslada. Simplemente esto lo podría eliminar. Si yo quisiera, pues, lo estoy haciendo. Lo mismo en la primera plantilla. Es como si fuera Word. No es nada complicado. Selecciono. Control-C. Me voy a la plantilla que quiero. Pues, Control-V. Y también, pues, para tener la presencia de nuestra institución. Pues, aquí yo podría poner más letras. Por ejemplo, lo que ahora sería lugar y hora. Voy a agregar texto. Puedo agregar también los textos que aquí nos ofrecen. En lo posible hay que utilizar la versión gratis. Bien. Entonces, por ejemplo, acá. Yo voy a poner. ¡Suscríbete! Y acá, si quisiera poner, pues, dos puntos. Simplemente hacemos doble clic. Dos puntos. Y ahí está. Y esto, pues, le podríamos resaltar esto también. Simplemente, ¿qué podríamos utilizar? Podríamos irnos a los elementos. Aquí podríamos buscar en el buscador de, en lo que es elementos en el buscador. Estrella. Para darle un realce, ¿no? Hay que, en lo posible, utilizar las versiones gratis. Por ejemplo, voy a utilizar esto. Hago clic y ya está. Entonces, esto lo podría redimensionar. Con el cambio de letra, pues, lo puedo comprimir un poco más. Ya se ve bastante elegante. A la letra le vamos a cambiar, pues, el color. Puede ser un negro. O el mismo blanco también. Solo que le podríamos dar un efecto con una sombra de color negro para que resale. Bien. Ya está. Ya está quedando muy bien. Bueno, los colores tú los puedes ver de acuerdo a tus características o la forma como tú le veas por conveniente. Un buen arreglo. Y ya está. Bien. Bien. Ya tenemos también el lugar hora. Ahora queremos saber quién es el docente encargado y a qué número se tendría que contactar si es que hubiera dificultades. Simplemente vamos a hacer clic acá, agregar página. Ahora nos vamos a ir a plantillas y podríamos utilizar una plantilla adecuada, la que quisiéramos. Por ejemplo, esta. Creo que esta está bien para la parte final. Hacemos clic acá y ya está. Simplemente vamos a modificar acá. Docente responsable. Ahora, yo quiero que vaya también un fondo así. Simplemente seleccionamos o nos vamos a lo que es los elementos y hacemos clic en la estrellita y vamos a lo que son las formas. Hago clic acá. Listo. O podremos poner también si queremos las imágenes o logos, por ejemplo, del WhatsApp. Vamos a ver. Simplemente vamos a, por ejemplo, una pestaña en el buscador. WhatsApp logo. Y nos vamos a imágenes. Que sea en lo posible PNG. Ya saben que PNG quiere decir figuras ya sin fondo. Aquí está. Esta figura es PNG. Control C. Copiar imagen. Ya. Copiar imagen. Me voy acá. En un espacio en blanco. Control V. Ya tenemos nuestra presentación para una invitación a una evaluación. Podemos agregar más. Claro que sí puedes agregar más y más y más. Y ahora vamos a escoger lo que es la música. ¿Qué música queremos que acompañe este video? Simplemente vamos acá a lo que es música. Vamos a escoger también que sean las versiones gratis en lo posible. Está muy bonita. Está muy bonita. ¿Ya? Esa música podría acompañar muy bien a nuestro video presentación o video invitación. O como también cada plantilla tiene su música. Simplemente al hacer clic acá. Ya tiene con su música. Si esa música por ejemplo ya está de acuerdo para ti. Simplemente hacemos clic y ya está. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente hay que ver cómo nos ha quedado el producto. Ver y mejorar si es que lo necesita. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a ir hasta acá en la parte de arriba. Aquí nos va a decir que tu video o invitación tiene una duración de 18 segundos. ¿Y qué es suficiente? Bien. Aquí nos vamos a ir a estos tres puntos. ¿Dónde voy a ir? Acá en esta parte donde dice. Pues el tiempo total que contiene tu video presentado. Simplemente hacemos clic acá. Bien. Este video ahora yo lo quiero enviar a mis estudiantes. O quiero ponerlos en el Classroom. De acuerdo en la plataforma que estoy trabajando. La primera forma es. Si yo voy a estos tres botones. Hacer clic. Aquí me va a aparecer compartir. Al hacer clic acá. Me va a generar un enlace. Voy a copiar este enlace. Lo puedo copiar o poner en el Classroom. O puedo enviarlo en un correo electrónico. O en una plataforma virtual. Para que puedan observarlo. Ahora. Si yo quiero ponerlo en las redes sociales. Pues simplemente. Pues tengo que descargar este video. Me voy a ir a este botón de descargar. Hago clic en descargar. Y pues me va a dar esta opción. Que sea en formato MP4. De alta calidad. Hay cuatro páginas. Uno, dos, tres, cuatro páginas. Y simplemente le voy a dar al botón de descargar. Y esperaremos a que se descargue. Bien. Ya se ha descargado de forma completa. Nuestro video presentado. Simplemente en esta flechita. Hacemos clic. Y decimos mostrar en carpeta. Bien. Aquí tendremos pues el tamaño. Pesa. Si hacemos. Aquí es. Aquí está el video. Está en descarga. Bien. Aquí está el video. Simplemente. Pues hacemos clic derecho. Y le vamos a dar a propiedades. Y nos va a decir que el video. Pesa cinco megas. Y que es suficiente. Para la plataforma. De lo que es WhatsApp. Y hacérselo llegar a nuestros estudiantes. Bueno. Vamos a visualizar nuestro video. ¿Cómo ha salido? Simplemente hacemos doble clic. Y ya está. Simplemente cancelamos de que esto está muy bueno. Simplemente nos quedaría ahora. Pues irnos a nuestra red social. En este caso al WhatsApp. Que estamos utilizando más. Por el WhatsApp web. En este caso. Bien. Una vez en nuestro grupo de WhatsApp. Pues tendríamos que seleccionar el grupo de estudiantes. Que nos toca trabajar. Pues vamos a adjuntar el archivo. Pues tendremos que ir con el formato de fotos y videos. Hacemos clic. Buscamos donde se ha descargado. Pues ya lo tengo en esta opción. Hago clic. Y le voy a dar a abrir. Y como pesa solo cinco megas. Pues es suficiente. Y esta mi invitación. Aquí tendría que poner. Pues el anuncio correspondiente. Y el envío correspondiente. Y así he hecho una video presentación. De forma profesional. Bien. Si te ha gustado este video. Te invito a que te puedas suscribir. Y actives la campanita de notificaciones. En la opción todos. Hasta otra oportunidad.